Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, ¿qué? Me han transformado a Wauwit, qué hijos de... En fin. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos. Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar un poquito, unas cuantas astucias y tal, de cómo gestionar vuestro banco. A ver, yo por ejemplo, con el Funad Arcano, que es el que utilizo para la serie de Dofus Chill, si accedo al banco, es que solamente tengo que pagar 106 camas. A ver, es un personaje que es de nivel 198, ya me hice el Dofus Ocre con misión y tal. Vamos, simplemente te quiero decir que no es un personaje de nivel muy bajo, ¿sabes? Es un personaje ya late game, pero aún así solamente tengo que pagar 106. ¿Por qué? Pues porque por cada recurso, ya sea equipable, objetos utilizables, en plan pociones, pócimas y tal, o recursos o apariencias, da igual, por cada casilla que vayas poniendo es una cama. Entonces, teóricamente, nosotros tenemos aquí 106 recursos diferentes, ¿vale? 106 cosas diferentes. Una manera de contar cuántos tenéis de manera rápida, es que de por sí, cada línea son 5 recursos, vamos, siempre ha sido así, y también cada columna son 10 recursos. A ver, sería pues 1, 2, 3, 4, 5, y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, claro, 5 por 10 serían 50 recursos. Ahora bien, lo que podemos hacer es, al darle clic a este último recurso, ves que se pone como con un cuadrado más o menos verde, ¿no? Y claro, si vamos bajando así, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, hasta que desaparezca, porque ves que justo debajo de la madera de ecalipto está la anguila. Si bajamos un poquito más así, genial. Entonces, aquí ya empezarían los otros 50 recursos, hasta la madera de castaño, ¿vale? Entonces, luego bajamos un poco más así, y ya sabemos que una línea son 5 y aquí solamente hay un recurso, serían pues 106, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Esto simplemente es un tip para que podáis contar muy rápido. De hecho, también funciona con... aquí, ¿vale? En el inventario, ves que también tenemos una línea de 5 y también columnas de 10. Ahora bien, os quiero enseñar un poquito lo que hacen estas opciones de aquí, la de transferencia avanzada. Tenéis 3 opciones. ¿De qué van a depender? Pues en general van a depender de estas ventanas de aquí, ¿vale? En plan, esta ventana de todo, que literalmente te enseña todo lo que tienes en tu inventario, ya sea recurso, ya sea equipable, lo que sea. Luego tienes esta ventana de equipo, obviamente, ¿vale? Los sets, mascotas, espadas, todo eso para que te lo puedas poner. Luego tenemos los objetos utilizables, que serían los consumibles y tal, las pócimas, panes, todo eso. Los recursos, que esto pues es lo que puedes vender, craftear con ello cositas. Y por último, las apariencias. Va a depender de estas ventanas, de hecho. Entonces, esta de transferir todos los objetos, lo que va a hacer va a ser transferir en realidad esta ventana de todos, ¿vale? Va a transferir todo lo que tengas, todo, 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 menos pues obviamente las cositas que son ligadas a tu personaje como tal. Como por ejemplo esta botella de Coca-Carol, dice ligado a un personaje. Esto no lo puedo transferir. Vale, veis, le doy doble clic, le puedo hacer así y nada, no se transfiere. Así que eso sería la primera opción, ¿vale? Transferirías todo. La segunda opción de transferir los objetos visibles va a transferir la ventana específica en la que te encuentras. Por ejemplo, aquí mismo, en este caso que estamos en la ventana de todos, no nos sirve, ¿vale? Es básicamente lo mismo, transferir todos los objetos que los objetos visibles, porque estamos en la misma ventana. Pero si estuviéramos, por ejemplo, la de recursos, si le damos a transferir los objetos visibles, transferiríamos los de la ventana de recursos solamente. Si queremos transferir todo lo que hay en apariencias, pues vamos a apariencias y le damos a transferir los objetos visibles. Por ejemplo, lo puedo hacer, ¿vale? Pum, y veis que se ha transferido todo lo de la ventana de apariencias. Menos estos que son ligados a un personaje, por supuesto. Claro, si quiero recuperar todos los objetos de apariencia, pues tendría que hacer lo mismo, porque bueno, estas opciones de aquí, de transferencia avanzada y tal, vamos, es la misma utilidad tanto en el inventario como en el banco. Entonces, si quiero transferir las apariencias, me voy a la ventana de apariencias y aquí le doy a transferir los objetos visibles, ¿vale? Y ahí recuperaría todo. Y bueno, por último, tendríamos esta opción de aquí, la de transferir los objetos presentes. Esta, chicos, es súper buena. A ver, es un poquito complicado de explicar. Vamos a hacerlo con la ventana de recursos, ¿ok? Mirad, solamente se van a transferir del inventario al banco todos los objetos que tengan el banco que también están en el inventario. Eh, joder, creo que no me he explicado muy bien. Pero, mirad, por ejemplo, en el banco tenemos ginseng, ¿no? Y en el inventario también. Entonces, si le doy, todos los ginseng que tengo en el inventario van a transferirse al banco, ¿vale? Porque los ginseng también los tengo en el banco. A ver, es mucho mejor darle, ¿vale? Transferencia, dos objetos presentes, pum. Y ves que apenas ha cambiado nada. Mirad que seguimos teniendo 106 objetos, pero ves que los ginseng son lo único que se ha transferido, si no me equivoco, ¿vale? Eh, podemos, por ejemplo, mirad, la madera de olivioleta no se ha transferido. ¿Por qué? Porque aquí, si le doy a olivioleta, ¿ves que no tengo? No tengo nada. Pero, vamos a poner una, ¿vale? Una madera de olivioleta. Si ahora mismo le doy a transferir los objetos presentes, pum. ¿Ves que se ha transferido casi nada? Solamente la madera de olivioleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La podemos... Mira, aquí están, 144. Ok. Y lo mismo aquí, por ejemplo, si le doy... Tengo una ginseng en mi inventario, pero 323 aquí en el banco. Si le doy a transferir los objetos presentes, pum, se transfieren solamente los ginseng. ¿Vale? Solo se van a transferir recursos o... Claro, también sirve para los demás ventanas. Solo se van a transferir las cosas que tengáis en ambas ventanas. Vale, eso es lo guay de esta opción. Luego tenéis la parte de opciones. Esta, bueno, está bien por si acaso queréis personalizarlo un poquito más. Por ejemplo, le puedes dar a nombre y ves que literalmente ya no aparece ni el nombre, pero tampoco aparece el dibujo. Vale, nada, no aparece. Ok. Por cierto, si a vosotros os pasa que os ponéis el mouse encima del recurso y no sale la ventana esa de descripción y tarda bastante en salir, como en mi caso ahora. Vale, veis que tarda un montonazo. Ok, veis. Esto es porque tenéis que iros a opciones, iros a interfaz y bajáis abajo del todo. Y aquí le tenéis que dar a instantáneo si queréis que aparezca instantáneamente, ¿vale? Visualización de la información de objeto. Instantáneo, corto, largo. Yo le doy a instantáneo por si quiero explicar este tipo de vídeos y tal. Pero normalmente lo tengo en corto. Luego, por ejemplo, pues tenéis los efectos, las condiciones, la descripción. Por ejemplo, mira, si desactivamos la descripción ya no sale. Vale, veis. Y nada, podéis juguetear un poquito más con ello. Precio medio también. Le damos ahora, veis que no sale el precio medio. Pero si lo activamos ya sale, veis. Precio medio, 1268 camas. En fin, creo que esto ya lo sabéis. Pero bueno, también podemos ordenar los recursos dependiendo de lo que queramos. Ordenamos por nombre, por ejemplo, alfabético. Veis que sale primero el aceite de fantimone, luego las aguas tranquilas, ¿vale? Los que empiezan por A, luego por B. También podemos ordenar por el peso, ver qué es lo que más pesa. Aparentemente es esto de 5 pods. Luego también podemos ordenar, pues, por cantidad, por peso del lote, el precio medio. Tampoco está mal. Esto me gusta mucho. Por ejemplo, si en vuestro caso tenéis un montón de basura en el banco, yo os aconsejo darle a opciones y darle a... Tanto ordenar por precio medio, vais a ir pillando todo lo que cuesta mucho por unidad, ¿vale? Y luego cuando habéis terminado, cuando veis que ya no hay muchas cosas que valen caro, le podéis dar a ordenar por precio medio del lote. Para que os salga el lote que es más caro. Porque puede que, por ejemplo, tengáis 3 millones de ortigas en el banco. Y claro, una ortiga, pues, vale una mierda, vale como 4 camas. Pero el lote en sí de 4 millones de ortigas, pues, te vale una fortuna. Si lo le dais a ordenar por precio medio, no te lo va a dar. Te va a dar, pues, en mi caso, el cangrejo surimi porque 1 vale 16.000. Pero, claro, luego termináis con eso, le dais a precio medio del lote. Y luego, pues, vais pillando todo lo que sea caro en lote, básicamente. En fin, luego, pues, también lo podéis ordenar por nivel, ¿vale? De nivel 200 a nivel 1. Y, bueno, también lo podéis ordenar por categoría. En plan, categoría de... Aquí veis que pone primero la carne. No sé si lo veis. Pone primero carne adulterada, nivel 30. Luego te pone la categoría, que sería carne. Luego, pues, ¿qué tenemos de más? Después de carne tenemos cereales, efectivamente. Luego tenemos flor, tenemos madera, ¿vale? Tenemos líquido, en fin. Lo podéis ordenar así si queréis. Y también algo muy bonito que podéis hacer es aplicarle un segundo filtro al primer filtro, ¿sabes? Para que tengáis un poquito más de precisión al dividir o ordenar, vamos, vuestros recursos. Ahora bien, hay una cosita también bastante guay. Y sería esta parte de aquí de recetas posibles. No está nada mal. Si tenéis mucha pereza y tal y no sabéis qué craftear y tenéis tremenda basura en el banco, podéis iros aquí a recetas posibles y te va a decir todas las recetas que puedes hacer con lo que tienes actualmente en el banco, ¿vale? Va a estudiar todas las recetas posibles y te va a decir cuáles son. Y tú también, por ejemplo, lo que puedes hacer es, si te apetece craftear, pues, 18 aceites de Frosties, como en mi caso, le puedes dar aquí directamente y le puedes dar al máximo para que te transfiera, pues, la receta para poder craftearte 18 aceites de Frosties, ¿vale? Lo mismo con esto, la emberluza guisada y tal, ves que yo puedo craftear muchas cosas, ¿vale? No está nada mal. También te dice la XP que puedes ganar, en fin, no está mal, ¿vale? Es bastante práctico. Y claro, no lo he dicho, pero esto de las recetas posibles también tiene en cuenta lo que tienes tú en el inventario, ¿vale? Porque si le dais aquí a recetas posibles, ves que os sale prácticamente lo mismo. A ver, una vez terminado con esto, me gustaría explicaros una cosita y es que, si os fijáis, yo en equipo no tengo nada. En objetos utilizables tampoco, no tengo nada. Luego en recursos tengo todo esto, ¿vale? Y en apariencias, pues, no tengo nada tampoco. ¿Por qué? Esta, pues, esta es mi manera personal, ¿vale? Es personal, es mío, mi manera de ordenar las cosas. Yo lo vendo todo, 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 todito. Todo se vende, ¿vale? Al menos aquí en Dracon Heroes, ¿vale? Este servidor, se vende todo, literal. Ah, que tienes una baba de jalato de mierda. Se vende, rey, te lo juro, ¿sabes? Eh, si os fijáis muy bien, lo único que tengo en el banco, pues, son recursos recolectables, ¿veis? Son recursos recolectables. Todo esto se puede recolectar con oficios, bueno, menos estas cositas de aquí que pillé de navidad. De hecho, no sé por qué los tengo aquí. Los voy a pillar para vender, ¿vale? Whatever. Pero, nada, ¿veis que en general son cositas de oficios? Y, además, si os fijáis muy bien, si le damos a ordenar por cantidad, ¿veis que...? A ver, quitando las maderas del ubiélote que he pillado como ejemplo, ¿veis que no hay nada que sobrepasa las 100 unidades? ¿Ok? Esta, chicos, es mi manera de hacer las cosas. Eh, si habéis visto uno que otro dofus chill, lo vais a entender. Yo suelo viajar por el mundo de los 12 y simplemente, por ejemplo, si veo un ginseng, pues, lo pillo. Si veo una madera de olivioleta, ¿veis que lo pillo? Un hierro lo pillo, un gobio lo pillo. Todo lo voy pillando. Y, al final, lo voy poniendo en el banco. Después de varias horas simplemente jugando y tal y recolectando de manera aleatoria, Si veo que en el banco ese recurso recolectable supera las 100 unidades, es cuando lo pillo, ¿vale? Agarro las 100 y voy al mercadillo y lo vendo. Porque sé que los recursos recolectables vendiéndolos a 100 parten súper rápido. Y en cuanto al resto, y con el resto me refiero a todo el resto, en plan, todos los recursos diferentes. En plan, veis aquí llaves, tengo estas volvas, no sé qué. Todas estas cacas que veis aquí, todo eso lo vendo, tío. Y parte, vamos, se vende súper bien. Por ejemplo, aquí, ves que tengo 144 maderas de olivioleta. Pues aquí voy a dejar 44 y voy a vender 100. Lo mismo con los ginseng, voy a dejar 24 y voy a vender 300. ¿Vale? Y, nada, aquí veis que, por ejemplo, tengo 98 edelweiss. Pues no lo voy a pillar. Lo voy a dejar aquí, me la suda. Hasta que algún día, si casualmente pillo algún edelweiss y lo deje en el banco y supere los 100 cantidad, ahí es donde lo voy a pillar, ¿vale? Si no, no. Pero bueno, esa es como que mi manera de hacer las cosas. Entonces ahora simplemente voy a ir al banco y voy a vender toda la otra basura. Sobre todo la última opción, ¿vale? La de transferir todos los objetos presentes. Está bastante guay. A ver, es que aquí no tengo nada en venta porque de verdad que se ha vendido todo. Así que, bueno, yo voy a poner esto en venta. Vale, por ejemplo, en estos casos, chicos, en los que esto se vende a una cama. A ver, no es una astucia de camas ni nada por el estilo, pero me gusta comprar para que sean 10 y luego los vendo, pues, por 10. Vale. Ah, y por ejemplo, estas ortigas, desgraciadamente, no lo he visto. Pues debería de haberlas puesto en el banco porque es un recurso recolectable, pero no tengo más de 100. Pero bueno, ya lo voy a poner. A ver, vale, esto 194 y esto de aquí por 2K más, whatever. Y yo no sé si os habéis fijado, pero mirad que me están comprando todo. Mira, literal, mientras yo estaba poniendo en venta, me han comprado todo esto. Y nada, chicos, yo así es como lo hago, ¿vale? Veis que, mirad, incluso en los objetos estos de consumibles, no dejo nada en el banco. Todo lo que me sea inútil, lo vendo o literalmente si me da muchísima paja. Por ejemplo, estos, esos de larva, literal, tío, destruir objetos, ¿para qué? Que ven por culo, tío. ¡Qué mierda, no! ¿Huevos de larva dorada? Me da igual, tío. Si puedes entrar en la mazmorra de Shinlarva, whatever, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Me da igual. ¿Sabes? Nada, intento mantenerlo todo limpio y tal. Y con la mínima cantidad de objetos posibles. Aquí, pues, veis que tengo, obviamente, si ya me conocéis, estos son los recursos necesarios para hacer las misiones diarias de FreeGhost. Y poco más, chicos. Aquí, bueno, ya hemos visto, mira, 20.000 camitas de gratis porque, joder, son recursos. Chicos, es que en vuestro caso, porque yo sé que en vuestro caso tenéis tremenda basura en el banco. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, tío, lo sé. Así que, como te he dicho, opciones ordenar por precio medio y luego por precio medio del lote y vendes todo, ¿vale? Vale, véndelo todo porque todo se va a comprar. Porque, tío, tú tienes camas en el banco que se están durmiendo. Tienes camas, tienes un potencial de camas tremendo. Así que saca toda esa basura y ponla a vender. Especialmente si son recursos. Los objetos, ¿vale? Los equipos estos de sets es un poquito más complicado. Pero, tío, también se vende, ¿vale? En fin. Yo aquí voy a poner las ortigas. ¿Vale? Ves que ya se han unido aquí las ortigas. Aquí están. Tengo 46. Y nada. Voy a vender el aceite para freír. Y ya está, chicos. Espero un montón que os haya gustado el vídeo y que también os haya servido. Eso es lo más importante. No te olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo y tal. En este canal pues tenemos de todo y está bastante guay, la verdad. Ayudamos mucho. Así que, nada. Yo voy a poner esto. 298. Y nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale, chicos? ¡Hasta luego!